CULSONI Voy a saludar a Hernán Culsoni, titular de Culsoni Piscinas. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos en un afán de que llevemos a la audiencia y a la gente, al público en general, las empresas santafesinas, los que hacen las empresas santafesinas. ¿Cuánto hace que está trabajando Culsoni? Ya casi 35 años. 35 años, bastante, mucho tiempo, ¿no? ¿Por quién fue fundada? Bueno, la empresa la fundó mi padre, Gabriel Culsoni, allá por el año 1977. Y bueno, hoy somos 50 personas aproximadamente. 50 personas, 50 familias y que se multiplica también, ¿cierto? Sí, que se multiplica con el trabajo indirecto. Que, bueno, nacimos siendo una empresa constructora de piscinas, con un sistema prefabricado, adaptado de las casas prefabricadas del campo y de los bebederos del campo. Y fue migrando ese sistema a un sistema modular de construcción de piscinas. A partir de ahí comenzamos un poquito con lo que es la fabricación de bordes atérmicos y otros productos en forma artesanal. Desde hace aproximadamente 10 años estamos fabricando en forma industrializada, lo que nos ha hecho diferenciarnos de los otros fabricantes de bordes atérmicos. Porque es un producto industrializado, certificado, que certifica 15 grados menos de aislación térmica que un piso para exterior normal. Por la suavidad del producto, por lo que se llama suave al tacto. Es suave, verdaderamente es una cosa que vos decís, es material duro, pero a su vez es una suavidad, podés caminar tranquilamente. Sí. ¿No? Esto, vos me dijiste, se produce aquí, en la planta industrial que ustedes tienen en el puerto de Santa Fe. Se fabrica acá en Santa Fe, en la planta del puerto. No solo que se vende aquí en Santa Fe, sino que se vende en todo el país. Contamos con aproximadamente 300 distribuidores, que son algunos corralones, otros constructores de piscinas, y además también los exportamos a más de 10 países. O sea, un 15% de la producción se exporta. Hay una exportación a 10 países. ¿Me podés citar alguno de los países? Sí, sí. México, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Punta del Este, sobre todo, se manda mucho producto. Ajá. ¿Y cuál es la recepción, hablando de esos países? ¿Es buena? La recepción es muy buena. Es muy buena porque es un producto diferenciado no solo acá, con el resto de lo que es los bordes atérmicos que se ven en el mercado, por algunos de los beneficios que ya mencionamos. Por lo que veo, por la comercialización que vos me hablás, tanto interna como al exterior, hay una buena capacidad de producción, ¿no? Sí, sí. La capacidad de producción es de aproximadamente unos 600 metros cuadrados diarios, que es otra cosa que nos diferencia. Hacemos una pieza aproximadamente cada 10 segundos. Eso hace que tengamos un stock y una capacidad que podamos proveer algunos clientes más grandes y en momentos que, sobre todo, los fabricantes manuales se quedan sin producto. ¿Cuánto hace que se está produciendo el producto de este patio? Este producto de patio se fabrica en forma industrializada a partir del año 2002. ¿2002? Sí. Ajá. O sea, llevamos prácticamente 10 años. Prácticamente. ¿Cuáles son las perspectivas hacia el futuro? La perspectiva hacia el futuro es seguir creciendo con el mercado, con la exportación y hacernos cada vez más fuerte a nivel nacional por medio de una campaña de conocimiento de la marca patio y de sus beneficios únicos. ¿A quién está dirigida esta campaña? Que acá en Santa Fe le iniciamos hace un par de años atrás y ahora a nivel nacional está dirigida al consumidor final para que conozca el que se quiere construir una piscina o hacer alguna remodelación que conozca que existe un borde a térmico que es patio, que tiene beneficios únicos, cuál es su conveniencia y que lo pida al constructor de piscinas incorporarlo en su futuro proyecto, ya sea una piscina nueva o una remodelación. Hernán, decime, uno quiere adquirir una piscina de ustedes, ¿sí? Esto puede ser independientemente del producto patio, pero es aconsejable que si hacemos la piscina le coloquemos también el borde, no sé si es el borde... Sí, seguro, es el borde y piso a térmico patio que es un poco, si bien no dejamos de hacer piscinas, seguimos haciendo sobre todo grandes piscinas deportivas, pero el objetivo nuestro es que cada vez más la gente, el consumidor que va a comprar, pida que le incluyan el borde patio en su piscina. Directamente. Sí. ¿Hay una superficie determinada para este producto en cuanto a la piscina o está directamente relacionada con la proporción que tiene la piscina? O sea, normalmente en la gran mayoría de las piscinas va borde a térmico lo que es el perímetro, lo que es una sola línea, y lo que se aconseja son poner más o menos un metro cincuenta más o dos metros más de solarium, lo que se llama superficie solarium, para poder colocar una reposera y que entre una persona acostada. Claro, o sea que estamos haciendo ese perímetro que marcás vos de la piscina, bueno, que se tenga, como estamos viendo aquí en la fotografía, en la imagen, ese patio, ¿no? Porque, bueno, podemos deducir que de ahí viene también el nombre del producto. Sí, o sea, ya que viene del uso del lugar donde se coloca, y además en la práctica cuando estamos alrededor de las piscinas, uno siempre prefiere estar sobre la superficie del borde a térmico antes de estar sobre el césped, o sea, en algún otro piso que quema los pies de alguna forma, es donde más se... Vos sos más joven que yo, pero yo recuerdo cuando eras chico que salíamos de las piscinas, y las piscinas no, si no tenían el pasto y no más el césped, tenías que pisar algo caliente que te calentaba y te quemaba a veces, ¿no es cierto? Pero eso es increíble, como esa temperatura de 15 grados menos a la temperatura ambiente que es la que tiene. Sí, sí, es así, somos la única empresa que tiene ese beneficio certificado. Sí, en ese sentido nos certifica la Universidad Tecnológica Nacional por medio del SECOBI, que nos hizo de esa, e inclusive otras certificaciones. Hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Porque no es lo mismo producir algo que producirlo y certificarlo al mismo tiempo. Seguro. Hay un análisis, hay un examen, hay una rigurosidad que es distinta. Por último, Hernán, el showroom que tienen en la esquina del 9 de julio, ahí también están todos los accesorios y todos los demás para limpieza, filtros y todo lo demás. Sí, bueno, el showroom nuestro hace referencia un poco a lo que es CoolSony y nuestro lema marcario que es todo en piscinas, o sea, para encontrar ahí todo lo relacionado a lo que se puede poner en una piscina, ya sea un robot limpiafondo, ya sea accesorios, mangueras, distintos tipos de elementos o de productos químicos que uno puede necesitar en una piscina. ¿De la familia quienes están dentro del directorio o en la empresa? De la familia está, como ya mencioné, mi padre Gabriel, mi hermano Federico y yo. Los tres. Los tres. ¿Las mujeres no se metieron? Las mujeres no, tienen su profesión independiente fuera de la empresa. A ver, Hernán, muchísimas gracias. Sabemos que tienen un día a día trabajando, produciendo, comercializando. Hay veces que hacemos estas notas y después la gente que nos ve en la calle dice no sabía que CoolSony, por ejemplo, exporta a 10 países este producto. Es increíble la producción que tenemos en Santa Fe. ¿Sabes eso? Ese interés que tenemos nosotros en destacarlo. Saludo a tu padre, saludo a Federico, y bueno, ¿qué más? Sigan adelante. Con buena noticia que vamos a tener en poco tiempo, ¿no? Seguro. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Hernán. Gracias. Gracias.